En esta segunda media hora de programa vamos a conocer la historia del Teatro Vocacional Corrientes. Levantamos el telón, señor director. Hace 65 años, Edgar Romero Maciel, profesor de Educación Física del Colegio Nacional General San Martín, precisamente para un aniversario del colegio, creo que era el 47, o algo así, le encomendaron que hagan un espectáculo teatral, digamos, para festejar ese aniversario del Colegio Nacional General San Martín. Entonces Romero Maciel, que ya tenía el arte metido en la sangre, además autodidacta en todas las artes que practicó y que practicó muchas, prefirió suspender las famosas veladas estudiantines, como dice en la canción, ¿no es cierto? Que se basaba siempre en lo mismo, encargar a los profesores, a los compañeros y una serie de pantomimas, y hacer algo en serio. Entonces hizo un grupo de teatro con tan buena visión, le fue tan bien, que optó por ponerle el nombre Teatro Experimental Alborada para que se proyecte más allá del colegio. Además debemos recordar que en ese entonces el Colegio General San Martín era exclusivamente de varones, o sea que tuvo que recorrer, perdón, recorrer a chicas de otros colegios para poder completar el elenco de esa pieza. Desde luego que yo creo que estaba lejísimo de imaginarse que 65 años después el grupo seguiría, constante, permanente, sin interrupciones, a veces con muchas puestas en un mismo año y otras con pocas, pero nunca se salteó un año en estos 65, lo que convierte al grupo, sin quererlo ni pensarlo, pero desde hace ya mucho tiempo, en el grupo más antiguo del país en su género. ¿En qué momento ingresa usted Pepe y en calidad de qué? Yo ingreso un poco por casualidad, porque como todos jóvenes de aquel entonces tenía yo 17 años, me inclinaba más al deporte, que como es clásico de los muchachos, sobre todo argentinos, ¿no es cierto? Pero mi hermana que ya era una estrella en las artes, del espectáculo, por el canto y por el teatro, se entusiasmó en tratar de entusiasmarme para que me decidas el teatro, y así empecé. Empecé haciendo un papel de comparsa, como diríamos, o sea, de muy poca importancia, porque era una obra muy numerosa la que íbamos a hacer. Bueno, no habré sido tan malo porque fui escagando posiciones, y pasó que desde el último de los papeles más modestos, debuté haciendo el protagónico. Estamos hablando de qué año y con qué obra. Estamos hablando del año 1952, con la obra Cuando el diablo mete la cola, de un, creo que noruego, sueco, algo así, era escandinavo el autor, este... Karol Soya, a ver eso. ¿Quién era su partener en esa época? Mi partener fue, este, mi pareja porque el protagónico era un galán joven, desde luego, en los 17 años que iba a ser, pero era mi hermana, una, y otra chica, qué huyo, apellido, casi se me estoy olvidando, Nilda Trindade, creo que es médica hoy. ¿En qué momento aparece María Dolores Arigosi en su vida? María Dolores Arigosi aparece en medio de los dos años recién. O sea, ella es una de las que me vio debutar en esa obra. ¿En algún momento en la entrevista con ella dice que usted es un galán, quedó impactada con ese galán? Bueno, yo creo que a esa edad todas se empaquetan con todo, ¿sí? Entonces, era cierto, además no había tanta competencia, porque no había la televisión, no había todo, o sea, las chicas iban al teatro. Y casualmente esta obra nosotros hicimos para las escuelas secundarias. Entonces, junto con María Dolores, habían todas las compañeras de las escuelas secundarias de Corrientes, ¿no es cierto? Y eso fue en el año 52, que yo debuté y ella me vio. Pero yo la conocí a ella también a través del arte teatral, porque un gran artista que fue, fue Pedro Bouchardo, que por varias razones que no eran el caso, quedó en Corrientes, cuando él vino en realidad con una compañía de Buenos Aires, que era acá y hace radioteatro, en aquel entonces casi digo telenovela, ¿no? Era radioteatro, ¿no es cierto? Y ahí nos conocimos, porque Bouchardo me contrata a mí para que forme parte del elenco de él en la radio, y también a María Dolores, que vivía cerca de la radio y había hecho algunas cositas por radio. ¿En algún momento protagonizan algo juntos? Varios momentos. Después nos pusimos, sí, ya varias obras, ¿no es cierto? Yo quedo bajo la dirección por una circunstancia muy especial, no nos imaginábamos nunca nadie en aquel entonces. Yo tenía recién cuatro o cinco años de teatro, no, perdón, cuatro o cinco años del vocacional yo entré. Y tenía creo que tres o cuatro años más también de teatro, de actor. Cuando Romero Macer por un accidente se tiene que ir alejando de Corrientes lo que creímos que era por un corto tiempo, se convirtió en casi toda su vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!